Amigos de Grupo Buenari, aquí el Arquitecto Teórico, hoy tenemos a una invitada de lujo muy misteriosa, que todos en Chihuahua la conocemos, la vemos en muchas partes, pero no sabemos qué hace. Estamos con la empresaria, influencer y también conductora de televisión, Carly Estrada. Carly, bienvenida, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Carly? Muy bien, Alejandro, gracias a ti por la invitación. Esa invitación pendiente que tenemos, ya tuvimos la oportunidad de hacer un trabajito juntos por ahí para NASCAR y así, pero bueno, tenía pendiente esta invitación y como dijo Lucero, hasta que se me hizo. Es un honor, Carly, eran meses los que teníamos planeando esta plática, al fin sacar el misterio, amiga, de qué te hacen, porque tenemos en espectaculares, en la tele, tenemos mucho, mucho, mucho material por hacerte y nos gustaría primero que nos platiques quién eres, qué haces, y ya tiremos ahí indagando un poquito más de todos los proyectos que tienes. Bueno, pues mi nombre es Carly Estrada, me dicen Carly porque todo mundo me decía Carlita, así que a mí me daba pena ya con 40 años, o sea, el Carlita es como que ya pasó, aparte todas mis amigas tienen mucha más edad que yo, no la mayor parte de ellas. Entonces era Carlita y Carlita, hasta que se quedaban, yo les dije, oye, ya Carlita no, como que ya, no embona, ¿no? Entonces me querían decir, hola Carly, y ya se quedaba el ta sin pronunciar, así es que se quedan en el Carly, y así ya todo el mundo llegaba y me decía, hola Carly, y ya no pronunciaban el Carlita. Y pues soy mamá de dos, soy viuda, me dedico, sí, nadie sabe qué, pero todo el mundo dice TV en todos lados, entonces me dedico, tengo un negocio de comida saludable en el cual mandamos dietas a domicilio, desde hace, ya van a ser tres años, casi casi cuando me quedé viuda, fue cuando lo pusimos mis hijos y yo, y bueno, gracias al negocio llegué a los medios de comunicación, ¿no? Que empecé a hacer publicidad y empezaron a invitarme a diferentes canales de televisión local, de televisión nacional, y me quedé ahí, me colé, así que me colé hasta la cocina, y a raíz de eso pues he empezado a hacer colaboración con varias marcas que me han sacado por mis redes sociales y marcas locales también porque soy de verdad muy fiel a apoyar el comercio local, soy muy partidaria de hacer equipo, de entre todos yo creo que podemos ayudarnos para que nuestros negocios se posicionen, quizá no como tal el que, bueno, yo te voy a aportar para que te compren y todo esto, ¿no? No, pero puedo aportar un poco en que dé un poco más de difusión, en que llegue a más personas, y a partir de ahí pues dicen la palabra influencer, para mí la verdad es una palabra que tengo conflicto con ella, desde hace mucho tiempo, incluso pues por la edad y por todo este tipo de cosas, para mí, yo, mis seguidores creo que los conozco uno por uno, no sé si son muchos, si son pocos, pero son unos seguidores muy respetuosos que me dan mucho y me demuestran mucho cariño, entonces para mí son como, la palabra influencer me queda grande, pero pues más bien soy, para mí decirlo eso, es, a veces hasta vergüenza me da, pero para mí es aportar un poquito con lo que hago, ayudando, como te decía, al comercio local sobre todo, porque cuando yo empecé como emprendedora, era complicado que alguien me hiciera esa publicidad sin cobrarme. Muy cierto. Y Carly, has dicho cosas bien interesantes, ya nos abriste todavía una gama más de preguntas que te queremos hacer, por dónde empiezo, pero yo creo que la primera, yéndome a lo primero que me encantó la introducción, es, ¿por qué tienes un grupo de amigas donde eres la chiquita? ¿Cómo serías tu grupo de amigas? Porque, bueno, para empezar, me casé súper joven y con una persona mayor, entonces, mis amigas, bueno, yo siempre les decía, ellas y yo platicábamos estudiando un colegio cristiano, desde kinder hasta preparatoria, y ellas me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Yo les decía, después les digo, porque yo voy a ser mamá primero, y luego ya voy a estudiar. Entonces, me casé con una persona mayor que yo, me crié con mis suegros, prácticamente, me casé a los 15, mi hijo nació a los 16, cumplí 15 en junio, y me casé en octubre. O sea, que tú a los 15 ya sabías que querías ser mamá... Yo sabía que quería ser mamá de dos, de un hombre primero, y luego una mujer, y después estudiar. ¿Y si se te dio ese oro? Así, y también en el tiempo y forma. Entonces, Dios ha sido bien, bien generoso conmigo, y hasta eso me ha cumplido. Ahorita me decía, Gaby, es que no sé qué atraigo, que tengo amigas consentidas, y que no tienen papá, y yo, soy tu prima, y estoy consentida, y ahorita no tengo papá. Y le digo, ojo, eh, porque también, ay, lo me hice tóxica, le digo, y también soy. Entonces, este, pues se hace cuenta que así, así en ese orden lo pedí, y Dios ha sido muy generoso y muy consentido conmigo. ¿A qué, a qué? Bueno, antes que nada, vamos a hablar de un... ¿A qué crees que se debe acá? ¿Crees que hayas hecho algo para haber manifestado eso? O sea, ¿o a qué se lo atribuyes? Fíjate que soy una persona de mucha fe, tengo muchísima fe, me críe en una escuela cristiana. No me puedo considerar una buena cristiana, me falta mucho para hacerlo realmente, pero trato de agradar a Dios en lo que hago. No me gusta pasar por encima de las personas, valoro mucho lo que hacen por mí, y lo agradezco. También trato de no involucrarme después de algún conflicto, aunque esté yo incluida. Entonces, pues, me han dicho, ¿crees que lo manifiestas? ¿Crees que te lo mereces? En mi tiempo, porque ya, ya son 40, en ese tiempo no se decía manifestar, ¿no? No se usaba eso, pero realmente yo digo que es cuestión de fe. Increíble, Carly, porque nos enfoca las veces que alguien tiene un plan tan joven de vida, atrasados y les sale de hacer la perfección. Entonces yo decía, fíjate, cuando yo tenga mi segunda hija, mi hijo y mi hija, va a ser cuando él cumpla casi cuatro y medio, que se vaya al kinder, para que no sienta que su hermana lo desbancó, ¿no? Entonces, con la ilusión del kinder, él ya no va a sentir la llegada de su hermano tan marcada. Así nació Geo. Después de eso, dije, cuando Geo ya esté en el kinder, entonces termino de estudiar ya. Caray, caray, buenos tips, ¿eh? Para todos los que quieren planerijos, eso es un muy, muy buen consejo. Bueno, mi Carly, y luego avanza el tiempo, se te da, ¿y cómo es que brinca en este proceso tan difícil que nos comentas que miraste? ¿Por qué se te ocurre el negocio de la comida? Mi hijo estaba estudiando negocios, porque pues toda la familia de su papá, a esto se han dedicado siempre, no, sus negocios, sus empresas particulares, madera, edificios, este, ganado y estas cosas. Y mi hijo, siendo el hombre de la casa, pues decidió estudiar negocios para apoyar a su papá y seguir con los negocios de su abuelo. Pero resulta que lo hacía por su papá, por complacerlo. Entonces, cuando se muere su papá, tuvo la mala fortuna de estar donde mi marido falleció en el camino y todo en la ambulancia, y empezó a refugiarse mucho en la cocina. Entonces, de hecho, buscó un trabajo en medio tiempo en lo que él estaba estudiando, con su amiga que chef, y lo puso como encargado de la cocina. Y le empezó a encantar. Entonces, dejó de ir a la escuela, empezó a él mismo a reprobar. Y dejó ese semestre, entonces lo metimos mi cuñada y yo a este examen, que para que eres bueno, ¿no? Y le sale que para gastronomía y otras cosas. Y le digo, bueno, pues entra en la gastronomía. Y le entra, y a partir de ahí, para Jaime fue... Ahí, con eso, llevó su depresión de la mano. Y yo lo veía realizado, entonces le puse el negocio. Carly, qué increíble. La verdad es que mucha gente a veces no lo ve, pero es toda una arte de la gastronomía. Y aparte, pues, suena muy disfrutable, ya que la ingerimos. ¿Tú tenías desde antes alguna opción? ¿Ya tenías algún vicio tú personal? ¿O fue por tu hijo meramente...? No, a mí no me gusta. No, sí, no muy rico, pero no me gusta. O sea, la verdad es que todo el mundo me dice, guau, qué rico te queda. O sobre todo, pues, ahí en Televisa, ¿no? Que nos invitaron por el giro del negocio, porque en todas las secciones de programas matutinos tenían cocina, pero era la cocina tradicional o típica hasta muchos puntos. Y me dijeron, oye, es que estaría muy padre una sección de comida saludable. Y vemos que tú haces toda la comida, pero en versión saludable. Pues lo hace mi hijo. Les dije, no yo realmente, pero sí. Entonces, yo ya había estado con una, con una, por decirlo así, televisora local, donde hacen podcast, que es por Facebook. Y me dijeron, te debimos conducir, que tienes tu programa y bla, bla, bla. Que, bueno, por ellos aprendí muchísimo. De lo poquito que sé, todo se lo debo a ellos, ¿no? Me sirvió mucho su plataforma. Entonces, me dicen, es que queremos que salgas tú. Porque, o sea, tu hijo sabe, tu hijo habla, y mi hijo es súper tímido. A mis hijos no les gustan las redes sociales, no les gusta la televisión ni nada de eso, ¿no? Y me dijo mi hijo que no, que él no salía. Entonces, dije yo, bueno, yo necesito posicionar mi negocio, darle mucho empuje, que en todos lados lo vean. Y qué mejor que una televisora de esta talla, ¿no? Y por eso llegué. No me gusta cocinar. Me sale muy rico. Pero como yo también bajé 40 kilos comiendo saludable, empecé a hacer la comida, la pizza con masa de avena. O sea, yo lo cambiaba y realmente vi que es económico y que la gente tenía ese mal concepto. Entonces, dije, bueno, pues yo le entro. Y yo, entonces decía Miguel Aguirre, cuando llegaba a ir mi hijo conmigo o algo, porque sí se me llegó a complicar muchas recetas y mi hijo ahí estaba, ¿no? Y me decía, le vas a hacer así, le vas a hacer así. Y él incluso me porcionaba las cosas para yo nada más llegar y poner la cara bonita y mezclar, que me quedara bien chulo, ¿no? Y luego le dijo Miguel Aguirre, o sea, tú eres el chef, sí. O sea, tu mamá viene y da la cara por ti. Y pues sí. Oye, qué loco, o sea, cómo, o sea, hasta cierto punto, qué padre la pasión y la vida de tu hijo, pero qué padre que le sacaste provecho y hiciste una vida bien sana, bien nutritiva. Ay, Carly, tú estudiaste, fuiste un nutriólogo, o cómo lograste generar este cambio de hábitos de vida y corporal tan radical, ¿tú sola o cómo fue? Yo sola, este, fíjate que mi marido de eso falleció. Falleció porque se operó, se hizo un bypass. Entonces, con él entendí que la comida no te hace daño, te hacen daño las cantidades. Aunque sea azúcar, no te hace daño. Aunque sea harina, no te hace daño. Lo que te hace daño son las cantidades, abusar de ellas, abusar del azúcar, abusar de la harina, porque ambas generan un nivel de adicción igual que la cocaína. Entonces, generan también resistencia a la hora de dejarlo, que es como cuando dices, me siento mal, me duele la cabeza. Eso no es que te sientas mal, eso es resistencia por la adicción que tienes a la azúcar y a la insulina, y a la harina, perdón. Entonces, vi que dejando de comer cantidades grandes y realmente lo que me cabía en la mano fue como bajé yo los 40 kilos. Claro que me falta mucho, pero aparte a mí no me encanta ser una persona así súper delgada. A mí me gusta ser, pues, anchita, voluminosa, por decirlo así, ¿no? Y entendí esa parte que sé que los nutriólogos les cae muy mal que yo lo diga. Tengo nutriólogos en Santo Treble que puedo recomendar a la hora de que mis clientes me piden su dieta, porque ellos piensan que como otras marcas que hay aquí en Chihuahua, que son buenísimas también, que podrías decir que mucha gente lo dice como la palabra competencia, para mí son negocios que se dedican a lo mismo. Ellos cocinan en batería y a todo mundo le mandan lo mismo y la misma porción y todo eso, pero todas las personas necesitamos una alimentación de acuerdo a tus necesidades, a las que estás enfocado, ¿no? Entonces nosotros cocinamos dieta por dieta y para cada persona. Son 100% personalizadas porque entendí que definitivamente ahí está la clave. Por ejemplo, a mí me funciona comer poquito y puedo comer de todo, ok, para no subir de peso, pero si quiero bajar, eso no es mi punto, ¿no? Yo tengo que hacer otro tipo de cosas, dejar un déficit calórico como una primera opción, ayunos y esas cosas. Entonces yo lo hice sola, aprendí a conocerme, empecé por eso, por bajar cantidades, y entendí que la comida no era mala. Carly, antes de entrar de lleno de donde nació Santo Trego y todo, ¿nos podrías contar un poquito de cómo funcionan estos tipos de negocios de comida? ¿Tienes pedido o es como un punto de venta donde llegan a tu establecimiento? ¿Cómo funciona? Mira, yo inicié con un restaurante y, bueno, me dediqué en cuerpo y alma, como hasta ahorita lo sigo haciendo, ¿no? Hay algún evento deportivo en Chihuahua y Santo Trego está presente. En todos he tenido la fortuna de que he encontrado mucha persona que le gusta hacer equipo y que nos invitan, entonces hacemos presencia. Y, pues, bueno, me di cuenta que la gente cuando sale a desayunar, no sale a desayunar a un lugar de comida saludable. Vas una que otra vez, vas porque tu amiga está a dieta, porque tienes ganas de probarlo, pero no es un lugar que consumas y no son tus hábitos. Entonces, quitamos el área de comedor y nos quedamos nada más con el servicio a domicilio. Y así funciona. Tú me mandas tu plan, te lo valoro, te lo cotizo, te mando el precio y te lo llevamos a tu casa, a tu oficina, a donde lo necesites. Y las comidas que necesites, puedes contratar solo la comida, o solo el desayuno, o las tres. ¿Cómo es para Carly llevar este negocio? ¿Es difícil? Ya no, ahorita ya no, porque, por ejemplo, pues, empiezas a entenderlo, ¿no? O sea, empiezas a entender que se trata, sobre todo, de orden, es como el café cuando te lo tomas. Lo cortas primero y luego lo tuestan, y luego lo mueles y luego le pones agua caliente. Así es lo mismo con el proceso de los alimentos. Para hacerlos hay que tener ya todo en orden, todo porcionado. Sobre todo no tenemos nada congelado ni nada enlatado. Y aprendes a comprar lo que necesitas conforme a las dietas que tienes. No me comprometo con cosas que no puedo hacer. Soy muy honesta en ese tipo de cosas. Pero realmente no me ha tocado nada que no podamos hacer hasta el momento. Fíjate que a mí se me ha sido más implicado, Carly. Es como que personalmente que no mucho los que están en estos giros, que a veces no entiendo cómo racionalizar. O sea, que para muchas personas que a veces no sé si es estrategia, o sea, no está antes el que lleguen y luego no tenemos. Ya saber que hay ciertos establecimientos de comida que tal hora, sabes que ya no va a haber. Y a la inversa, no verán cuales que siempre hay, pero tienen después mucho desperdicio de comida. Tú como empresaria en esta industria, ¿cómo se maneja ese carlet? Bueno, es que las dietas me las mandan mis clientes, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a ver. Y por ejemplo, la verdura no la entregan cada dos días, ese tipo de cosas. La carne una vez a la semana, tipos de carnes, la que más se vende pues dos veces a la semana y así, ¿no? Entonces, empiezas a entender que para las personas que se dedican tanto o a bajar de peso o a subir de peso, ellos van a necesitar tales porciones. Entonces, es maña, es maña. Sí, creo que ya me he visto a entender, porque al final de cuentas, es solo por pedido, ¿no? Ajá, ah, sí. Si no te genera un desabasto que de repente te llegue mucha gente, porque ya los programas, ¿no? Así es. Ah, eso está muy padre. Sí, por ejemplo, si sus colaciones es el de una persona dos veces a la semana pepino, pues se pide el pepino que es para no tener refrigerado, para que no esté ahí ya con días y este tipo de cosas. Fíjate que allí es donde admiro mucho tus habilidades como empresaria, Karly, porque en frente a un negocio tradicional de comida, o sea, ese hombre le estaba imaginando qué tanto a veces me venden o no se me venden y pues, tío, tienes creo que muy bien resuelto el tengo sobrepedido y si no, de momento no tengo que sobrecomprar verduras, carne, etc. Cuando tenía el restaurante sí pasaba porque había que tener todo por si llegaban y lo pedían, ¿no? Ahora que solo se queda el servicio a domicilio, es más fácil de controlar porque tengo la dieta y llevo el control y sé que va a querer cada cliente, que lleva cada cliente y cuánto hay que pedir para que todos los clientes lo tengan. Vale. Karly, estando en Santo Trejo, te invitan a este primer podcast, esta plataforma televisora y ¿cómo te llega esa invitación a esa plataforma? Un amigo en común de los dueños del canal de Facebook les dice que me inviten porque ella es la dueñera su amiga, él era mi amigo, me invitaron y después regresaron a hacerme la invitación que sí quería un programa, les dije que sí y ahí duré más o menos, casi iba a ser un año. ¿Nunca te dio nervio o miedo o el dolor que hay mucha gente salida en la cámara? Sí, claro, porque para empezar estamos acostumbrados a ver a las personas que están frente a una cámara como unos profesionales, ¿no? Entonces yo realmente pues no estudié esto. No saben que te odiéramos, ¿verdad? Entonces a veces la gente juzga y critica por eso, ¿no? Porque están esperando ver a una persona que tiene todo el conocimiento al respecto de este tema y pues realmente yo me lamenté porque todo lo, siempre todo, todo lo empecé a hacer por darle publicidad a Santo Trebol. Entonces ahí dejaba, pues la vergüenza dejaba todo, pero era mi necesidad de posicionar mi negocio y sobre todo de darle la difusión y era para mí aprovechar esa oportunidad y la tomaba. Santo Trebol, te abre esta plataforma. ¿Cuánto horas aquí agarrando experiencia, mezclando tus agres de publicar? ¿Cómo haces el proceso? Este, fueron como seis, siete meses, más o menos. La invitación a Televisa. Y de ahí me llegó la invitación a Televisa, así es. ¿Cómo te sentiste cuando sabías que ibas a tener un espacio? Es que fíjate que es eso como lo que tú dices, ahorita decíamos de decretar, ¿no? Yo cuando estaba pequeña siempre decía, me gustaría tener esa casa, ¿no? Y también la tuve y luego después decía, quisiera este auto. Y lo pensaba en mi mente y luego yo digo, ¿no? Entre mí, cuando tenga, incluso, déjame te cuento. Me compro las cosas de esa cosa, ¿no? Si, por ejemplo, en ese momento era una camioneta, ¿no? Y bebí la gorra de la camioneta y me la voy a comprar para cuando tenga la gorra. Hasta la gorra, empecé por la gorra y sí me llegó la camioneta. Entonces, ese tipo de cosas hago, ¿no? Y cuando estaba pequeña decía yo, claro que veía las novelas, por supuesto. Este, veía las novelas y decía, yo quiero salir en Televisa. Y todo el mundo decía, no, es que Televisa está en Ciudad de México, está lejos, era una niña, ¿no? Yo no sabía que había quien, Chihuahua. Pero, haz de cuenta que fue como que cuando me invitan dije, qué fregón, porque yo un día dije que iba a salir en Televisa. Entonces, era como algo que ya estaba esperando realmente, nada más hacía falta encontrarme. Y te llega la invitación, llega el primer día, ¿cómo es ese, esos nervios de llegar a Televisa la primera vez? ¿Nos puedes contarte la experiencia? Sí, claro, pues fue eso justo, ¿no? Mucho, mucho nervio, pero pues gracias a la otra, a donde yo había estado, ya no tenía tanto miedo. Porque aparte, fíjate que aquí en Chihuahua, no tengo el gusto de haber estado en otras ciudades. Pero tanto, donde yo estuve como conductora sola, como en Televisa, fue, todos son una gran familia. Son muy gentiles, son muy amables, son muy atentos y siempre me recibieron con mucho gusto, con muchísimo cariño. Pero aparte, dispuestos a enseñarme y dispuestos a ayudarme para que no hiciera tantos errores. Entonces, si llegué a cometer algunos errores, ellos se encargaban de que no se notara. Así que ya me sentía yo cuidada y sabía que si había algo que se iba a ver mal, ellos lo iban a notar y no iban a permitirlo. Entonces, se me pasó el nervio porque me hacían sentir muy bienvenida. Muy bien, se ve que somos profesionales de trabajo. Sí. Tuve la oportunidad de una vez estar en Televisa con la asociación de Handwell, de Santa Cruz, que andaba fuertemente cariño. Y la verdad es que los vi y se ve que son muy cariñas personas, todos se me hizo muy, muy, muy ameno todo el ambiente de Televisa. Sí, 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 excelentes personas y, bueno, pues muy preparadas, ¿no? Oye, Carlos López, yo creo que tu sección tiene un grado de dificultad mayor porque, pues bueno, como quiero una persona que además comunica, pues ya está platicando y todo, pero tú tienes la presión de que estás cocinando, ¿no? O sea, ¿no te pasaba que al principio es igual que esta para la cucharada no te temblaba la mano? ¿Cómo estuvieron esos primeros programas? Sí, se me caían las cosas. Yo nunca supe que arriba era un espejo, ¿no? O sea, yo vi el espejo, pero yo la verdad no sabía para qué era. Y todo el mundo me decía, ¿la cámara que está arriba? Pero no, pues el prontar de acá era el que reflejaba lo de arriba. Y yo nunca supe hasta que alguien me dijo que eso me notaba mucho el escote de arriba. Así que yo... Entonces después me enseña, le hace un screen y que veo yo, ¡santo Dios mío! O sea, que se veía de arriba. Que te veas así, que se lo pongan. No me decía nada. Y luego, cuando lo vi, dije, no, qué vergüenza. O sea, pero mi vergüenza fue, porque aparte decía, se ve todo lo que se me caía. Se me caía acá, ¿no? Porque a veces, pues sí, ya estoy cortando y se me resbalaba. Y pues ahí todo es utilería. Y luego la estufa que estaba ahí no servía con cualquier sartén. Eran unos que traían unos radiantes. Unos de elección. Y yo llegaba con el sartén, este, de los Prestige, ¿no? Por ejemplo. Y sí, eso sí funcionaba. Pero me caían tan gordos porque se ensucian tanto que tenía que llevarlos. Pero llevaba a los otros que no se pegan y bla, bla, bla. No prendía. Entonces, cuando no prendió, entré en pánico. Dije, ¿qué voy a hacer? Pues fui rápido y lo cociné al microondas de ahí de camerinos. Y ya me lo traje y pues ya, ah, así va a quedar, dije. Y entonces aprendí que mejor lo hacía como que lo hacía. Y ya lo presentaba cocinado. Eso hice yo siempre. Los otros chefs sí lo hacían en su momento. Pero pues a mí estaba un poquito más complicado. Porque, por ejemplo, Vianney, ella es muy afortunada. Tiene una genética muy privilegiada. Entonces, ella come de todo y no le pasa nada. Se ve, no engorda, nada, ¿no? Súper bonita. Pero a ella no le encanta la comida saludable porque para ella era como desabrida. Entonces, para mí era como un reto que a Vianney le gustara. Entonces, yo ya lo hacía en la casa o lo hacía a mi hijo, bien hechicito, con tiempo y todo. Y Tom me decía, es que de verdad sabe a hamburguesa, de verdad sabe a pizza, de verdad sabe a brownie. Y pues todo era saludable. Entonces, realmente, pues yo sí tenía como que ese reto de que les gustara y que les supiera a lo que ellos estaban acostumbrados al sabor. Oye, Carly, estaba interesantísimo con tantos mitos de la televisión que tú nos puedes contar. Yo no sé, pero a mí personalmente el pensar, estar en televisión, se me hace que la presión más grande quizás sea el tiempo, ¿no? Que los comerciales, que todo eso. ¿Cómo fue tu primera experiencia en el timing así en la televisión? Ay, bueno, pues hasta practiqué, hasta practiqué. Entonces, les decía a los colaboradores ahí de Santo Trevor, miren, es que son 10 minutos, es muchísimo tiempo. ¿10 minutos es mucho? Sí, era muchísimo tiempo para mí. Y luego decía, ¿cómo voy a guisar esto en 10 minutos? O sea, y lo voy a tener que picar ahí, pues se van a dar cuenta que no pico bonito y esas cosas, ¿no? Entonces, ellos me lo picaban y ahora lo que hacía era una receta más elaborada. Pero realmente ya cuando estás ahí, los 10 minutos pasan volando, pasan volando. Y ya que lo empiezan a degustar y todo, y empiezas a hacer bromas y, bueno, empezaba como a involucrarlos también para que ellos lo hicieran. Y eso nos alargaba el tiempo, pero a la vez también lo acortaba. Oye, Carly, ¿en alguna ocasión te has aventado alguna receta muy complicada? Que te hayas hecho bolas y, Dios mío, ¿en qué me metí? Sí, pues siempre. Sí, entonces... Mira, había veces que, bueno, pues porque yo estaba haciendo otras cosas, no me preparaba. Entonces, yo tenía que mandar la receta los martes cuando salía el jueves, ¿no? Y el mart... O sea, literal, el martes a las 12 tenía que estar a más tardar. O sea, martes 11.59 entraba ahí y buscaba pizza saludable. Entonces, no la había probado. Pero yo, total, para mandárselas, lo mandaba. Y ya llegaba conmigo y le decía, oye, voy a hacer esto en el programa. Y yo, mamá, ¿cómo se te ocurre? Necesitas esto, necesitas otro. Y yo, no sé, pero ¿qué tal si ya lo llevamos hecho? Y luego me dice, ya lo llevamos. Y bueno, ¿qué tal si lo haces y ya lo presenta hecho? ¿No? Entonces, pues eso sí. Pero la verdad es que siempre... Y, por ejemplo, Víctor, que lo conocen como Hanson, un día me dijo, ¿y si nos haces un chocoflán? Y yo, sí. Bueno, está fácil. Sí. No, hombre, no. De veras, fue lo peor que pude haber hecho. ¿Por qué? Estaba de nervios. Porque, para empezar, la harina es porosa a la hora de que se cocina y sube, ¿no? Y se voltea la textura del flan abajo y la harina arriba. Y la avena no, la avena espesada porque es un cereal. Entonces, no se infla. Y, ay, batallé muchísimo porque todo fue cuestión de tiempo. Nada más darle un poco más de tiempo, bajarle la temperatura para que estuviera, al final de cuentas, sin quemarse, pero cocido. Bueno, entonces, como a la hora y media, dije, no va a salir esta cosa. ¿Qué voy a hacer? Y si voy y compro, ¿dónde les digo que se la dan? Y así, ¿no? Entonces, tardó como dos horas y media, pero sí estuvo y sí quedó súper rico. No, no, no. Y, aunque, yo, ¿cómo es? Nosotros tenemos así, bien empoderados. O sea, ni nada. O sea, de fin, yo me he hecho todas esas cosas. Sí, que me ponía a buscar cinco minutos antes, ¿no? Y que a veces no sabía ni lo que iba a hacer ni cómo sabía. La mayor parte del tiempo nunca supe cómo sabía. Porque parte decía, pues lo pruebo ahí. Pero todos llegaban y se acababan y nunca probé nada de lo que cociné. Pero todos les encantaban. Bueno, pues se acabó. Sí. Oye, Carly, tenemos todos una dinámica que se llaman porras inventadas para los arquitectos. Tú que eres toda una experta allá en la cocina y sobre todo en cualquier cocina. Cocina en vivo, en televisión. Bueno, ¿qué crees que, incluso para los diseñadores de producción ahí en Televisa, que ver cómo les va a estos arquitectos o diseñadores, ¿qué es algo que es para ti inventada que tenga una cocina? ¿Qué es una cosa que, o por estética o por funcionalidad, odies de las cocinas? ¿Qué odio así de la cocina? Que digo que no. Pues que para mí no sea como que bueno aprovecharlo o algo así. Pues el estético que digas que el cliente no me gusta, como se ve, o que digas lo en funcionalidad, sí, muy impráctico. Pero te voy a pasar a un ejemplo. Hay mucho, últimamente, la petición por los cerrajes puchos. Estas puertitas que más como que las manchurras y se abren. Y cuando las instalamos, algunos clientes ya tienen su casa, bien felices, la estrenan, y luego empiezan a platicar con la comadre y todo. Y de repente, cuando están platicando, se recargan y, o sea, con la misma cadera empiezan a rir puertas y terminan odiándolos. Ok. Entonces, no sé, ¿verdad? Puede ser estético por funcionalidad. ¿Qué cosas a ti? Dices, Carly, a mí no me gusta cómo se ve o cómo funciona algo que recuerdes de la cocina. O sea, es, bueno, son varias, déjame te digo así. Déjame, sí, por favor. No, no te creas. Pero sí, por ejemplo, no me gusta justamente, es que los rieles, o sea, los rieles de verdad para mí son un martirio que es bien bonito, y sobre todo esos de puchos, no sé qué les pasa, que a veces se atoran y ya no salen. Se atoran los rieles y se van venciendo, ¿no? Ajá, o no sé si sea el peso, ¿no? Pero sí, cierto, o sea, los rieles. Otra cosa que no me gusta, que para mí es así súper impráctico, esas cocinas que es la estufa arriba y el horno en otro lado, o sea, es súper bonito, para mí es impráctico porque estoy cocinando aquí y lo tengo que ir hasta allá, ¿no? Entonces, a mí sí se me hace como impráctico y sobre todo de que ya aprovechaste este espacio y abajo que no esté el horno. Para mí es como que ando, no doy pie con bola por la cocina. Y aparte, ya ahorita lo dijiste, o sea, las estufas de inducción, qué bonitas se ven, pero cómo que hasta el sartén ya por estar sucio no lo van a detectar. Exacto, sí. Y luego, que mucha gente me tocó, bueno, ahí me platicaron sobre todo en tres, que iban y lo prendían y querían ponerle la tortilla encima, como en las parrillas, ¿no? Necesitan comar. Y necesitan comar, justamente. Exactamente. Así que, si no es que me sale comar, no usen cocinas de inducción. Exactamente. Carly, en acabados, ¿qué colores son menos que a Carly le gustan personalmente? Por ejemplo, me toca en muchas cocinas como rojas, muy brillantes, o además que son más de maderas tradicionales. ¿A ti, en personal, cómo te gustan las cocinas? Fíjate que a mí no me gustan con acabados brillosos, como esos que se anduvieron usando, no sé si todavía se usan de pintura de automotriz. Ah, sí, que es como alto brillo. Ajá, no me gustan. No me gustan tampoco los colores así como justo dices el rojo y eso. A mí me gustan como las tradicionales, pero soy muy fan del blanco y el color madera como el nogal. Órale, hace muy buena comisión. Es un blanco con cabello muy elegante. Sí, aparte, eso, ¿no? Que no pasa de moda y no estás comprometida como, ay, ya no se usa, hay que remodelarla y cambiarla, porque aparte no es nada económico. Y es que aparte, hay como que moda es muy expresa, ¿no, Carly? No sé si recuerdas también hace algunos años que se puso moda el color chocolate. ¿Te acuerdas? Sí. Que todo el mundo quería todo chocolate y yo creo que a los dos, tres años, pues ya. Yo me tocó ver gente que tenía eventos, perdón, salimos de eventos, y tiraban o retapizar todo su mobiliario porque ya todo lo tenían en chocolate. Fíjate, igual hubo ese auge de las cocinas rojas, no sé. ¿Sabes cuáles no me encantaron? Las que eran combinadas, que roja y blanco, o negro. Ajá, o roja y negro. Ajá, sí, sí. Fíjate que esas cocinas, no sé por qué, como que también siento que fue algo muy rápido, ¿no? O sea, como que no duraron mucho tiempo. Fíjate que en pandemia, bueno, pues en pandemia cuando me gradué estudié diseño interior y escenalizar. Y yo, por más que llegábamos al punto del modernismo y todo esto, yo siempre, como ya era pandemia, pues hacía lo posible para no poner la atención porque realmente como no me interesaba, yo me ponía, pues hacía el presente todo, ¿no? Y era así de que mi cámara, pero yo acá tonteando en otras cosas o adelantando un tema o viendo, por ejemplo, las iluminaciones, los colores de luminarias y todo esto porque nunca me encantó el modelo de mí mismo. Es que ya has desabrido, ¿no? O sea, ya... Vamos a una nación, todo lo que veníamos tradicionales, es muy bonito y todo. Aparte, Chihuahua creo que son muy tradicionales y sí, creo que es difícil de abrirle puertas y a cosas como que ya chocamos un poquito. Pero coincido contigo, les me gusta mucho lo tradicional, Carlin. Carlin, una consulta. A partir de aquí, me imagino que de manera natural en Televisa te empiezan a llegar ahora a las colaboraciones, ya yo sé que te causa conflicto, pero ¿cómo crees que... O no sé si recuerdas cuando sea tu primera colaboración, ya como una empresa o alguien que te dice que hables de su producto, de su servicio, ¿no recuerdas quién fue? Es que fíjate que antes de que se usara esto de influencer y que te recomendaran tus marcas, yo siempre andaba recomendando a mis amigas que tenían boutiques y todo esto, entonces siempre me... Ay, ¿dónde compraste esto? Y yo, ay, con mi amiga fulanita, ¿no? Este, y así, y yo empecé como a decirles, ay, mi amiga fulente les voy a dejar aquí para las personas que me preguntaron. Todavía ni se usaban. Entonces, como que así empecé mucho a recomendar marcas. Pero, ya, de verdad, una marca que me buscó, que fue la primera con la que hice una colaboración, fue una marca que ni me esperaba, porque yo realmente hubiera pensado que si yo hubiera escrito a esta empresa, no me hubieran pelado. Y ellos me buscaron, fue con NASCAR, fue con NASCAR México. ¡Wow! ¿Cómo se ha ido el acercamiento con NASCAR? Bueno, pues yo creo que tienes que acordar un poquito, porque te invité por ahí. Yo estuve, estoy siempre agradecido de toda esta experiencia en NASCAR contigo, Carly, pero me encantaría que nos contaras a la audiencia cómo fue. Pues, desde cuenta que a mí me escriben, y como ahorita te mostré, no suelo abrir, o sea, son muchos los mensajes, y a veces tengo, antes los lunes les contestaba, ¿no? Pero, pues, ahorita se me volvió un poquito difícil, porque, pues, tengo un poco más de trabajo, y ya no puedo contestarlos todos. Y ese mensaje tenía como, más o menos, ¿qué serán? Unas siete semanas, o sea, ya un mes y medio. Y me ponía de que, hola, te escribo en NASCAR México, y no sé qué, entonces, se me hizo raro, y realmente ni lo abrí. Y después me volví a mandar otro mensaje, y me apareció la notificación. Y lo abro, y ya me dicen, es que nos dirigimos a ti, porque pusimos la palabra Chihuahua, y no saliste tú. Entonces, decidimos que invitarte, a que seas parte de ahora que va a NASCAR a Chihuahua, para que cubras un detrás de cámaras, estuvimos viendo tu Instagram, vimos que conduces, y que este, y que el otro. Y ya lo primero que le digo, no, yo no conduzco, o sea, yo no estudié esto, yo no soy conductora, yo no, o sea, yo siempre diciendo, no, y no le creía, entonces, le dije, pero bueno, quizás sí, ¿de qué se trata? Ya me dijeron, no puedes hacer un detrás de cámaras, de una piloto mujer, y le digo, pero voy a invitar a un amigo, que yo no le creía, dije, no me va a querer robar los órganos, están re buenos Alejandro, no tomo, no tomo, no fumo, y no voy a ir los pegados, entonces, le digo, te vamos a hacer una videollamada, mi amigo y yo, entonces, como tú ya habías estado con una marca de autos, este, aquí en Chihuahua, dije, bueno, entonces, yo realmente ni siquiera había hablado con el tipo, y yo voy y le digo, Alejandro, ¿no? oye, ¿te gustaría hacer esto? me dice, sí, qué fregón, le digo, pues me contactaron para esto, pero pues vamos hablándole primero al productor, y esto y lo otro, y ya hablamos, y el tipo, el señor, el tipo yo toda gracia, era muy gentil, ¿verdad? o sea, nos atendió todas nuestras preguntas y todo, nos pidió cómo hacer las cosas, bla, 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 pero yo siempre estuve incrédula, o sea, siempre estuve incrédula por tratarse de la empresa que se trata. Claro. Oye, bueno, tu experiencia en Ascar, que nuevamente yo vine emocionado, encantado cuando me invitaste, estuvimos ahí, ¿cómo te sientes cuando te enteras que vas a cubrir a una mujer, a Valerano, piloto en Ascar, y lo que está en la división de las trocas, o sea, qué cosa, o sea, ¿qué fue tu incrudidad? ¿Qué fuiste pensando en la alzada de que hay una, que estaba en chica, ¿vale? Pues para empezar, cuando estaba esperándola en el aeropuerto, este, yo esperaba, digo, nunca la vi, porque me pasaron el teléfono de la mamá, entonces con la mamá era con la que estaba yo poniéndome de acuerdo, ¿no? que la voy a esperar en tal lugar, este, vestía así, o sea, entonces yo esperaba a una piloto como, como para la velocidad, para el tema, grandota, este, con edad promedio, ya más adulta, y resulta que llega una niña flaquita y chiquita, ¿no? Y luego con su salud. Y joven. Saludos a Valerano, porque yo aquí pues me está ahí, te extrañaba mucho. Claro, entonces, bueno, las conocí, y pues realmente de la edad de mis hijos, entonces para mí fue, como que, que padre, que haya una mujer, y resulta que había más, pero bueno, a la hora que nosotros nos tocaba cubrir, y ya, no sé si recuerdas que estando ahí, vimos que realmente NASCAR, es una empresa que, de verdad, toma muy en cuenta a las mujeres, y sobre todo, les da un muy alto valor. Bueno, fíjate que vale, creo que había más mujeres en la edición de Trocas. Dos más. Sí, ¿verdad? Pero la verdad es que, o sea, yo, yo no recuerdo hasta cierto punto, alguna otra marca competitiva de ese calibre, que tuviera tanta apertura y apoyo a las mujeres, o sea, estaba muy padre, porque ver en una edición ya profesional, televisar con las mujeres, increíble, que recuerdo, que estuvo muy padre, también toda la experiencia de conocer a la familia, que nos metieron a los pits, híjole, no sé, ¿tú qué opinas, Karly? Pero, qué tensas estar en los pits. Sí, aparte porque ya casi nos caíamos en esa cosita tan chiquita, y estábamos cuatro personas, en una caja de herramientas, como de un metro y medio, cuatro personas. Estuvo padre, debemos platicar de eso, Karly, para los que no sepan, estuvimos con la familia, que son parte del equipo, ¿verdad? De los mecánicos y los pits, tanto el papá como la mamá, me acuerdo que se ponían esos audífonos, ¿no? Y luego nos armaron el espacio, ¿no? Como unas minigraditas, que es musical, y es una caja de herramientas grandes, industriales, y nada más te ponen como un barandalito, ¿verdad? Sí, así es. Están paraditos ahí. Aparte el fríazo que hacía, ¿verdad? ¿Qué fecha fue? Esa fue en mayo. Mayo. Pero estaba súper frío, y ahora la de octubre estaba igual de frío, pero nos granizó. A mí me tocó ser yo la gran marcha a la hora, y este, de que la carrera se va a inaugurar a las seis de la tarde, se viene la lluvia, el granizo, y pues los carros no corren así. Terminamos haciendo la inauguración al cierre, a las dos de la mañana. Es muy pesado. Sí, es pesado, pero pues son dos días nada más, ¿no? Uno que tienen como fecha colchón, por si algo pasara, y el otro que es el día oficial, pero vale muchísimo la pena. Muchísimo. Y bueno, cada vez está pesado para los pilotos, o sea, como experiencia está padrísima. Algo que también yo recuerdo mucho, es que lo que comentaba es muy tenso, o sea, los mecánicos, no sé si recuerdas que la primera experiencia, creo que no servía el micrófono. El micrófono. El micrófono de baile. Los audífonos, justo que tú dices, era, este, se lo pone su escudería, se llaman los mecánicos, y todo el equipo que la apoya es una escudería, que son las personas que se encargan de todo el mantenimiento, desde sus audífonos, cómo va funcionando la computadora de la camioneta, cómo va la camioneta, y todo esto, ¿no? Y muy tenso, porque son segundos en los que cambian una llanta, me parece que, ¿cuántos segundos serán? Siete, ocho, ¿verdad? Por llanta. Y luego, bueno, otra cosa que vimos, bueno, yo decía, ¿cuántas vueltas son? Cien. Y yo, ¿cuándo se termina? Sí, nada más que son de quince segundos cada vuelta. Entonces, no, pues sí se terminó rápido, ¿eh? Ya se asustó cuenta, la verdad, sí fue bien rápido, pero, este, sí, muy tenso, por todo el ambiente que se vive de rapidez, y de que todo tiene que ser muy rápido, para ellos, un segundo más, es como una hora para nosotros, porque realmente les atrasa la carrera. Yo recuerdo mucho que esos segundos que hablábamos, por lo que yo digo que fue tan tenso, es porque es un griterío, todos peleándose, y también, o sea, es un caos, es muy caótico estar los pisos. Sí, la verdad es que sí, pues justo eso, ¿no? Que si uno de ellos se equivoca, ya con que se le caiga una pinza, eso les quitó tiempo, el levantarse a recogerla, tomarla, para ellos es pérdida de tiempo, y eso pasó muchas veces en esta ocasión con Vale, que fue lo que lo hizo como salirse del nivel en el que estaba, y en el que iba a quedar. Está padrísimo, la verdad, ojalá que pronto volvamos a Vale, invitarlas. En ella, y yo creo que fue una de las mejores colaboraciones, sin duda, Carla. ¿Alguna otra colaboración que recuerdas que haya sido así interesante? Todas, es que todas, mira, todas son bonitas, porque por una u otra cosa llegan contigo, y empiezas como a engancharte, ¿no? Y sobre todo las personas que te buscan, pues son personas que hacen conexión contigo de una u otra forma, entonces realmente para mí todas son bonitas, pero bueno, recientemente estuve justo con el productor de Nascar en Ciudad de México, y me invitaron a todos los mejores restaurantes de México, los que están en el top 50 de los mejores restaurantes del mundo, tuve la oportunidad de ir, pero que están en Ciudad de México, y eso estuvo muy padre, porque cuando yo les dije voy a hacer una reseña, gracias a su invitación y todo esto, les dijo Cristian, ella trabaja en Televisa los jueves, tiene una sección de comida saludable, y me mandó a hablar la chef, y entonces me mandan a hablar a la cocina de Cuerna, imagínate, Cuerna está por volverse una estrella Michelin, o sea, de ese nivel de restaurante, y bueno, me meten a la cocina, y para mí fue como que wow, o sea, ¿dónde estoy? Literalmente me colé hasta la cocina, como lo digo ahí, y fue muy bonito porque no me lo esperaba, y fue una experiencia bien bonita. ¿Te tocó ver entonces cómo es todo el proceso de alguien que tiene una estrella Michelin? Sí. ¿Y cómo es el ambiente? ¿Están bien pesados? ¿Se siente el estrés? Gritan mucho, gritan mucho, pero fue muy diferente, ¿no? A lo que conoces aquí en buenos restaurantes, para empezar allá todo está maquilado, tienen su área y nadie se mueve de su área, llega la comanda en una impresora térmica, pero el área que va, o sea, si va por ejemplo el de cortes, sale la impresora con su ticket en cortes, si es el sushi, sale en el área de sushi, entonces no se están topando por la cocina, y eso les ayuda a agilizar mucho, que estén nada más en su área de trabajo. Sí gritan mucho porque, por ejemplo, el que dice que ya está listo lo que a él le toca hacer, con la guarnición que le toca, que está del otro lado de la cocina, entonces van las personas que los ayudan, y se los ponen, y ya en plata, por ejemplo, o el chef Armando, o el subchef, así, ¿no? Carly, discúlpame, si me perdí, ¿en dónde está ubicado? ¿Está mal? Cuerno, en Polanco. Polanco. Sí. Increíble, ya no estrella Michelin, yo creo que son solamente pocos, ¿no? Yo creo en México los que tiene estrella Michelin. La verdad, no recuerdo cuál otro la tenga, pero aparte, como la invitación fue concreta, fue Porfirio, fue Cuerno, fue Carajillo, fue el One del Real Madrid, y la cantina número dos. Ok. Oye, Carly, dentro de todas estas experiencias, restauranteras, por ahí también, me enteré que estuviste con Caudillos, el equipo profesional, actual campeón. Todos somos Caudillos en Chihuahua. Todos somos Caudillos. Claro que sí. Eso, grábalo. Que quede para la historia. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo llegaste a Caudillos? Sí, claro que sí, mira, yo tengo un amigo que, él es influencer, es Malo Nucamendi, un saludo a Malo, Malo fue el que... ¿Malo también? Malo Nucamendi. ¿Nucamendi? Mi Malo es una personalidad en Chihuahua, la verdad es... es una persona que se gana cariño a todo el mundo. Él ha estado en Caudillos varios años consecutivos, y aparte que Malo fue el que me enseñó a hacer muchas cosas en redes sociales, ¿eh? Malo me decía, ay, ¿por qué tienes como más, este, 700, 800 seguidores? Vamos a subir también. Y entonces se doy cuenta que él decía, sigan a Caudillos, y todos sus seguidores me siguen. Y así, ¿no? Entonces, empezamos a hacer colaboraciones con Santo Trevo, y así, y cuando le hablan a él para Caudillos, les dice, sí voy, pero que vaya a Caudillos. Y me conocen en Caudillos, entonces, les digo, empiezan a hablar acerca de cuánto le iban a pagar a cada, a cada influencer, y qué beneficios iba a tener, y todo esto. Y yo, no, yo nada más quiero que salga mi negocio. O sea, yo realmente les agradecería que lo mío fuera como literal en especie, que mi marca estuviera presente en los partidos. Y me dijeron, ok, entonces hicimos ese intercambio, de que yo empecé a hacerles a ellos contenido, ponerlo en la de Santo Trevo, y eso, y ellos a mí, en los partidos de Caudillos. Y se hizo, de verdad, una muy buena alianza, porque, bueno, pues se posiciona a Caudillos, con muchísimas, este, personas que lo apoyan, muchísimas empresas que apoyan el deporte en Chihuahua, y fue pues de mucho impulso para, para Santo Trevo y para mí. Creo que, me interesa mucho que, no sé, entramos con un cierto mentor, me dijeron que debes tener varios, ¿qué hace Malo Nunca Mendy en su contenido? Malo. ¿Y cómo se conocen? Ah, Malo Nunca Mendy, lo conozco en Televisa, justamente, él es el estilista, y su frase, tan polémica, él es muy polémico, porque es muy, muy natural, este, es la persona más transparente, él decía, señora bonita, y señora no tan bonita, entonces, señora bonita, señora no tan bonita, ya llegó Malo Nunca Mendy, le va a dar consejos, pues de belleza, ¿no? Y luego, pero si ustedes, no es tan bonita, va a quedar bonita, o sea, este, Malo se dedica, tiene un salón, y es experto en todo lo que hace, tanto extensiones, color, y todo esto. Oye, qué increíble, estaría muy padre invitar a Malo, porque es el que es un personajazo. Híjole, sí, no, es un remolino, aparte, acaba con este lugar en dos minutos antes de llegar. Qué padre, saludos a Malo, esperamos Malo, tienes que ir pronto. Entonces, Malo, dejar de estar los dos en caudillos. ¿Cómo es la experiencia de estar en los partidos? ¿Cómo es tu vivencia en la temporada? Híjole, pues súper padre, porque aparte, muchísimos aficionados en la ciudad, que cuando nos daban, por ejemplo, los boletos, aparte, las personas, las encargadas de caudillos, son una gran familia también. O sea, ha sido una muy buena experiencia, porque realmente, donde he llegado, me han tratado súper bonito, me he hecho parte de su familia, que es su empresa o su negocio en ese aspecto, ¿no? Y son súper gentiles, y realmente, pues el fin de todos es que caudillos llegara a donde ha llegado, y el ambiente y la emoción, pues se vuelve tuya, porque es tu equipo, porque es parte de Chihuahua, y realmente Chihuahua lo ha acogido muy padre, y bueno, pues sus triunfos se celebran con todo, y así, incluso duelen igual las derrotas que ellos, pero estar dentro del campo, es una emoción, pues es que se te pone la piel a flor, así, y ahí está vivo. ¿Te tocó convivir con los jugadores? Sí, no, incluso ya el último, según, o sea, yo ni le entendía al americano, ni me gusta, ni nada, y bueno, un día que estuvo nevando y granizando, ahí estuve presente, pero por supuesto, no me lo perdí. Oye, que por cierto, para los que no estén muy enfatados del fútbol americano, la Liga LFA tiene jugadores americanos, tiene jugadores extranjeros, tenemos muchos, ¿no? Aquí en Caudillos actualmente. Buenísimos, aparte también tienen un equipo de básquetbol, y también le invierten mucho a sus jugadores, a los dos, son muy buenos, y aparte, pues también, o sea, súper comprometidos con Chihuahua. Vale, actualmente, no sé si tengamos el dato, Karen, discreción, ¿quién es Chihuahua de Caudillos? Este, es la empresa Secor, 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 y bueno, pues ya viene la temporada, estén pendientes, porque les vamos a dar boletes. Muy bien, pues así que atentos, para seguir a Carly, y les lleguen sus boletes, toda la temporada. ¿Cuándo empiezas la próxima, Carly? Mira, pues ya han estado haciendo eventos en el estadio, el sábado pasado, y así. Entonces ya, ya huele, ya. Sí. Bueno, ¿crees que venga otro campeonato? Que viene el bicampeón. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, es que la verdad es que, más que lo hagan ellos, como, por el, realmente por la temporada, lo hacen por pasión, ¿eh? O sea, la verdad están súper comprometidos, todos los jugadores, todo el equipo, y, y yo creo que desde que ellos empiezan, ya van pensando en ganar, y van pensando, van pensando en hacerlo, sí o sí. Te tuve una experiencia, Carly, en la universidad, yo estuve en Castores, antes de cambiarme al TEC, y jugaba a fútbol americano, y el, el coach de Castores era Landeros Jr., el coach Landeros para mí es una leyenda, y ¿sabes que hoy está en, en, en caudillos? Me hace todo el sentido, el éxito que estoy teniendo. Aparte, el coach era muy bueno, no sé qué haya pasado con el cambio, pero, sí recuerdo mucho, que en los partidos de postemporada, y en los play-off, el coach Landeros se anitó unos speeches, que nunca se me van a olvidar, que te ponen la piel chinita, entonces, qué padre que está el coach también Landeros ahí. Sí, la verdad, les dan muchísima motivación, antes de que empiecen los chicos, y bueno, pues también los consienten bastante, y así. Claro. Carly, bien agradecido por lo que nos ha platicado, pero tenemos más dudas todavía, tenemos muchas cosas que, que queremos platicar contigo. Carly, actualmente tienes una revista, eres socio de una revista. Tengo una revista, empecé también trabajando en una revista, haciendo colaboración, ahí por ahí, hubo una aportación de mi parte, ellos me abrieron las puertas, y ahora me independicé, entonces, también aprendí de los mejores, la verdad es que me ha tocado eso, en algún momento hasta, fíjate que, se ha podido usar eso, hasta en mi contra, porque dicen, se sale y pone su negocio, no, pues realmente no lo haces por eso, cada uno tiene su estilo, y con lo que yo aporto, pues lo hago, hago mi parte, no, entonces, de cierta forma, es igual, pero diferente. Entonces, yo me enfoqué, ahora que abrimos esta revista en octubre, me enfoqué, en lo que te dije desde el principio, en posicionar el comercio local, porque soy emprendedora, porque realmente, sé lo que cuesta, posicionar un negocio, sé lo que cuesta, llegar a que tu negocio, la gente lo conozca, sin que te cobren, o tener que invertir esas cantidades, súper elevadas, para aparecer en una portada, de una revista, para aparecer en un comercial, para pagarle publicidad, hasta en periódicos locales, y por eso nace Society, que está pensada en los emprendedores, que está pensada, en que no se descapitalicen, los negocios sobre todo, y empecé a buscar, imprentas en todos lados, hasta llegar en la que estamos, que realmente son muy buenos, a ofrecer una buena calidad, pero sobre todo, un buen precio, para los emprendedores, si se pueden anunciar, porque cuando yo empecé, con Santo Trébol, decía, es que yo quiero la portada, esa revista con mi negocio, y hablaba, y no chiquita, pues tantos, miles de pesos, no, y yo no, y bueno, y la plana, tantísimos iguales, y la media, pues tantísimos también, y una cuartilla, no, pues tanto, bueno, la cuartilla, entonces, y era algo elevado, todavía, o sea, decirte, no sé, 12 mil pesos, para mí fue mucho, pero dije, bueno, lo intentaré, y luego, que me doy cuenta, que nadie me habla, más que una persona, para informes, de esa revista, que ahorita, creo que es la más posicionada, en Chihuahua, por el tiempo, por lo profesionales, que son también, o sea, una persona me habló, una persona, y dije yo, como invertido, 12 mil pesos, pero después entendí, que era posicionar la marca, no, dije yo, 12 mil pesos, de todas maneras, porque vieran la marca, en todos lados, porque se imprimen, muchísimos, tomos, ejemplares, yo no me lo perdonaba, seguía sin perdonármelo, porque para mí, no estaba siendo reditable, una dieta para informes, que ni siquiera me compararon, entonces, dije, bueno, y las personas, que se les complica, un poquito más, pagar estas cosas, como, como van a conocer, su negocio, no, es que lo que te refieres, te entiendo, es que a veces, las ranistas y medios, tienen costos, elevantisísimos, y realmente, lo que te refieres, que te llamaron, es que de tu anuncio, solo generó, un prospecto, si es más o menos, si es más o menos, si es más o menos, pues un prospecto, de 12 mil pesos, pues como dices, para pequeños negocios, es inviable, o sea, exacto, que realmente, cuando empiezas un negocio, dices, con eso, lo hubiera invertido, muchísimo, en insumos, bueno, en el área que sea tu negocio. ¿Tú, Carly, crees que hay algún momento, o saber la situación del anuncio, para saber si es un buen momento, para invertir en publicidad? Es que por eso, fue que llegué a esto, que entiendo, que posicionar tu marca cuesta, entiendo que, darle, darla a conocer, es complicado, y entiendo que, hay un trabajo detrás, que es costoso, como pagarle a empleados, a colaboradores, tenerles a ellos, también sus prestaciones, y que salga con esa calidad, pero, yo por ejemplo, digo, bueno, yo estoy dispuesta a sacrificar, lo mío, siempre y cuando, no se queden las personas, sin su sueldo, pero creo que todavía, hay formas de ser accesibles, entonces, yo empiezo, a entender, que es, invertirle poquito aquí, poquito allá, y poquito más acá, y no nada más, los 12 mil, en una sola cosa, claro, vive, pues fuerte, fuerte, inversión, Carly, dentro de esta, de esta problemática, que tú detectas, nace tu revista, ¿cómo se llama tu revista? Se escribe, Soci, está en español, Soci, Soci, está muy padre el nombre, ¿y dónde nace el nombre, Soci? Sagri, es que se cuenta, que yo realmente, quería algo más mexicano, y así no, pero andaba bien apurada, y les dije, sí, se pone, de verdad, así fue, y aparte, creo que, premio mucho, el caché del inglés, a veces, en algunos mercados, o sea, sí, pero yo quería algo más, así de que, Chihuahua y su sociedad, Chihuahua y esto, pero, andaba apurada, y dije, sí, y dije, bueno, pues sociedad, igual, se queda como una sociedad y esto, hay que empezar, si lo voy cambiando, y aparte, pertenece, el nombre, yo invertí, en unas acciones, de una, de una empresa, de modelaje, que se llama Elite, Elite Management, Martín, sí, de Martín, y Martín y yo, empezamos a usar la revista, entonces, de ahí sale el nombre, hay que invitar a Martín, sí, y nos platí, y también, como le está viendo con él, que también es una revista, que está mucho acá al lado, sí, sí, aparte, pues también Martín, es una persona súper trabajadora, súper dedicada, súper esforzado, y justo cuando yo, eh, empiezo en Elite, a integrarme, eh, le digo, mira, yo lo único que sé, es que tienes mucho tiempo, eh, así, picando piedra, sigues, estás, y, por más cosas que lleguen a pasar, que viene la moda, que va la moda, que esto y que el otro, Martín se sostiene, ahí está, y sigue haciéndole, y echándole ganas, que eso cuenta muchísimo en una persona, la verdad, yo te lo digo como arquitecto, evento que hay, evento que el management está presente, que siempre decimos, que es que el aso tiene para final, que decirlo, sí, claro, es un pa, mucho, ah, yo pensé que de él, cosas que hacía, con su empresa, sus modelos, y eso, y eso, y también tú, siempre, es así una modelaza, y se me hace muy padre, muy interesante verlos, este, fíjate que, yo creo que las personas que vienen al modelaje, es de afuera, además es, pararse bonito, y hay toda una ciencia, detrás de, de, del modelaje, ¿te ha tocado modelar a ti, Karen? No, es que fui juez, de mi chihuahua, ¿no? Ah, sí, es cierto, las jueces, estaba como juez, y, me subí a la pasarela, para cambiarme de lugar, exacto, tuve que pasar por la pasarela, y yo, 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 pero si realmente fue, hace cuenta que estaba la pasarela, ahí en el fashion mall, larga, entonces, para darle la vuelta hasta allá, me subo por esta escalera, y bajo por esta, que nada más era como de dos metros, y en ese, nomás en esos tres pasos, me tomaron fotos, y la subieron, y ya con eso tuve, para que todo uno me empezara, a este, a bulear, a bulear, gracias, Karen, que va, muy modesta, Carly, antes de que te nos vayas, que ahora son muchas, el tiempo que nos estás regalando, queremos preguntarte, que otra pasión tienes, además de todo esto que haces, que opinas, por ejemplo, en el tema de tu hogar, es una mujer que le gusta, la decoración de interiores, la sachada, la arquitectura, como, como llevas el tema de tu casa, personalmente, ay, mi casa, eso hubiera estado muy padre, que vinieran mis hijos, porque ellos serían muy buenos, para contestarte, y te hubieran dicho, ya no las soportamos, porque, realmente llega, 14 de febrero, y ahorita, mi mesa está de 14 de febrero, vasos, platos, toallas, la puerta, este, el pequeño jardincito, ahí, con, con una bola de ridículas, ¿no?, que le pongo, y apenas los puse, porque anduve, ocupada, estoy remodelando a otra casa, y le digo a Gaby, híjole, me quedan tres días, y lo voy a poner, nada más, para que no se me pase, de verdad, no, soy una irresponsable, se me fue el 14 de febrero, como si no existiera, lo puse tres días antes, y luego, cada año, cambio el árbol, este, y luego, mis hijos empiezan, desde que, hay que esconderle a mi mamá, todo, la amarramos, la sedamos, ¿qué hacemos?, porque ya saben, que son dos días, porque aparte, saco todo, y luego digo, ah, no, es que ahora, lo vi de esta forma, ¿no?, y no soy de las que voy, gasto millones en comprarlo, no, ok, el año antes pasado, lo puse, de animales, pero animales así grandes, ¿no?, que ardillas, que, este, ¿cómo se llaman?, racunos, ajá, de mapaches, de pingüinos, y así, como que, con pelaje, y ahora, este, y el otro año, lo puse de pájaros, jaulas, y así, ¿no?, cosas, plumas, y ahora, les dije, va a ser el que anda de moda, el que es como que, una, tira de esferas, que se estaba cayendo, y el resto de la, donde ya no tenía, el árbol en una maceta, y no sé qué, y de dónde vas a sacar todo eso, y yo, ¿lo vamos a hacer?, lo vamos, me dicen mis hijos, y yo, sí, lo vamos, y luego, ya es que está la moda, este, de las molduras en las paredes, pues, en el verano, les dije, vamos a poner molduras en las paredes, y luego, ¿quiénes?, nosotros, y pues, no les encanta, pero yo, todo el tiempo, estoy moviendo lo de la casa, y la decoración, pues, porque, como me gusta, entonces, lo estudié, por eso, porque lo hacía como muy empírico, y luego, iba a las casas de mis amigas, y les movía, y sí me cuesta mucho trabajo, llegar y ver las cosas, que no están en el orden, ¿no?, que, este, ponen su credenza, y luego, hace una línea de cosas en el medio, y yo, no, tienen que ser figuras triangulares, y eso, y eso, y eso, yo soy arquitectónico, y yo soy arquitectónico, y yo soy arquitectónico, y yo soy arquitectónico, y yo soy arquitectónico, así es, oye, 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 todos los fans que se están preguntando, ¿cómo irá Candy?, ¿cómo será su casa?, es temática, el día del año que vaya, navidad, cal, siempre, siempre temática, lo único que no pongo es Halloween, pero pongo la cosecha, cosas de la cosecha, y Candy, no te nos puedes ir sin una dinámica más, de porras inventadas, sé que por algo en tono son muchas, pero para el arquitecto, ¿qué es algo que es una mentada para ti en tu casa?, que no te guste, o que te gustara cambiar, ay, pues es que las modas, las modas, o sea, para mí las modas, tengo mucho conflicto con ellas, por ejemplo, el que pongan un pilar nomás por moda, y luego se va la moda, y yo lo quiero quitar, entonces, no, pues que resulta que lo pusieron, porque ahí está esto, y ahí está el otro, y haz de cuenta que ahora, porque déjenme les digo, que tuve muy buena calificación, cuando me gradué, y todo eso, entonces me manda al ISAD una beca, oye, para que empieces a hacer remodelaciones también, en tiendas de columnas, y todo esto, y yo, esa sí necesito, porque tengo que tirar varias cosas, esa sí me interesa, entonces, sí, la verdad, para mí, es una mentada, el que pongan sus pilares, y después no, no se usen, y que como no caer en modas emergentes, que pueden realmente durar un anillo, meses, y se queda la casa, envejecen mal, ¿no? envejecen, envejecen, por ejemplo, aquí en San Felipe, hay muchas casas de esas, que si te fijas, son entre un punto, que estuvieron muy minimalistas, cuadradas, negros, y piedra, y pasó la moda, y esas cosas serían viejísimas, entonces, ese tipo de cosas, este, que ponen, para mí, si es como, una mentada, las nuevas pasajeras, en la ciudad, sí, y las cordas y aplausos para el arte, ¿qué cosas te brindan? La iluminación, ¿natural o artificial? Que aprovechen las iluminaciones, tanto las naturales, y las artificiales, pero, espérate otra mentadita, que me voy a echar, por favor, las habitaciones, oigan, pónganlas en una manera, que se iluminen, pues bien, porque por ejemplo, en mi casa me toca, que la sala está súper mal iluminada, pero yo digo que es, por como pusieron, obviamente, la distribución de la casa, sí, la orientación solar, es clave, para, pues obviamente, ventanas, espacios, híjole, ¿alguienes diseñador climático, no hagan esas mentadas, por favor? Sí, porque aparte, llegas y la casa se ve, se ve como triste, se ve apagada, y tienes que invertirle mucho, en iluminación, o algo que levante ese espacio. Ok, me parece muy bueno, ¿alguna otra mentadita, para los altos por ahí? Sí, los conectores, sean más competitivos, ustedes están diseñando la habitación, ustedes están dejando la ventana ahí, saben que ahí no va la, la cabecera, ¿por qué ponen de bien choque ahí? Y luego, ¿dónde va la cabecera? No ponen nada. La verdad, yo soy un ferviente apoyador, ponen muchos tomacorrientes, y hacer ejercicios, ¿de dónde los vas a usar? Acá vamos a decir, una remodelación de una casa, y yo les decía, para mí, hay un tomacorriente, que es una de mis monedores de cabeza, cuando me toca, por ejemplo, viajar, que ponen el tomacorrientes, atrás del burro, entonces, tienes que estar ahí, metiendo para conectarse, nosotros, por ejemplo, siempre ponemos, cuando nos dan la oportunidad, de hacer también los muebles, en la superficie del burro, aquí el tomacorriente, o incluso hasta empotrar uno en alámbrico, porque sí, los tomacorrientes, son muy necesarios, hoy en día, parece que, que cuestan millones de dólares, ponerles tomacorrientes, a los artistas, que bárbaros. Y luego, pues muchas casas, que no los tienen en los baños, y a veces, que te secas el cabello en el baño, y pues no hay, donde. Piénsen en las mujeres, sí, por favor. ¿Alguna otra mentadita, Micael, que por ahí recuerdas? Sí, claro, no, 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 las lavanderías, las lavanderías, una porra, que la verdad, las veo, y cada vez están súper mejor planeadas. Sí. Son como un espacio muy olvidado, la gente dice, el cuartito hay que no desear nada, y la verdad es que ahora hay unas lavanderías, que son unas de arte. Ay, déjame te cuento que vi una, que de arriba, tienen como, donde caiga abajo, eso me encantó. Es como el ducto, Ajá, justo, como los que se llaman, como las salamandras de cocina, ¿no? Ajá. Pero ahora de lavanderías. Así está padrísimo, es algo que proponemos mucho. Carly, ¿qué opinas? Ahí nos toca a muchos clientes, que es como muy polémico, los centros de lavados verticales, que están, por ejemplo, en clóset. ¿Se te hace práctico tener como todo tu centro lavado en un pequeño clóset, que incluso lo puedes esconder en una estancia, en la misma cocina, o tú eres más de tener todo el cuarto de lavandería? A mí me gusta todo el cuarto de lavandería, pero admiro muchísimo eso. O sea, me encantaría, por ejemplo, poder disfrutar de aprovechar eso, porque claro que ahí te queda mucho más espacio para aprovechar el cuarto de lavandería para otra cosa. Ok. La lavandería es de que esa parte es un espacio muy padre, que no es muy común que alguien se fije, y la verdad es que es algo que hoy en día está mucho que hablar lavanderías. Ajá. Hay una tendencia de moda muy padre eso. ¿Algún otro espacio que te guste o te llame la atención, Carly? Bueno, los baños, por ejemplo, los que están con tinas, ¿no? También, por ejemplo, que sean objetivos, porque el de mi casa no abre la puerta porque está la tina. Y yo he pensado muchas veces en quitar la tina, pero como es mi lugar de refugio cuando estoy en estrés, entonces por eso no la he quitado, pero entonces dije, ¿qué hago? Quitó la puerta, quitó la tina y no puedo quitar ninguna de las dos. Ok, entonces también hay que ir pensando para futuros cambios que se pueda quitar, que no sea así como muy invasivo, ¿no? Que sea inamovible ya el espacio. Exacto, o sea, con eso sí es bastante padre que lo hicieran más pensando en que, bueno, y si quitan la tina, ¿qué pueden poner aquí, no? O dar esa opción. Es que, mira, te la entregamos con tina, pero en un futuro te aburre la tina, tienes edad y ya no te puedes meter a la tina porque te falló la rodilla, porque se fregó la rodilla. Entonces, pensar de que si la retiras, mira, aquí te queda para esto. Ok. Carly, antes de irnos, ¿podrías contarnos dónde Carly pasa la mayor parte de su tiempo en su casa? En mi casa, por completo, en toda, porque soy bien meticha. ¿Cuántas cosas con el trabajo? Ajá, o sea, llego y me instaló, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Y luego de ahí me pasó a la sala. A eso, voy llegando a mi cuarto. Entonces, antes de llegar, o sea, llego a la cocina y ya me estoy, veo mi teléfono, esto y lo otro, me tomo algo, ¿no? Y luego me voy a la sala. Y ahí me estoy sentada, también ponteando, de meticha, escuchando lo que dicen mis hijos. Y luego llevo a un cuarto de mis hijos y luego llevo al otro y luego a mi recámara. Y luego, así, en el patio. Pero la verdad es que toda la casa ando yo. Qué padre. Fíjate que eso es una muy buena práctica porque pasa que la gente usa mucho, mucho, mucho el espacio y tiene muchos bien abandonados. Bueno, yo sí abandoné la estancia. ¿Por qué? A mí no me gusta la estancia estar en la estancia. No sé, fíjate, a mis hijos les encanta. Llegan sus amigos y se están en la estancia. Ellos, algún día que no salen o que no tienen tareas, se van a la estancia. Y luego me invitan y yo, no, mejor vónganse a mi recámara. No sé, incluso, pues, mis hijos están súper cómodos en este de que es una sala redonda pero todos tienen reposé y así. Y la verdad, ni así me hacen estar en la estancia. No sé por qué. Ok. Creo que es por frío. Ok, ok. Eso es interesante. Y Carly, para los que ya se están despidiendo acá de nuestra audiencia, ¿alguna película o serie que te guste mucho que te gustaría recomendarles? Ay, es que me voy a exhibir, no sé. Ay, sí, bueno, tengo... Sí, que lo diga. Vamos a ver. Es que, bueno, yo, este, soy muy fanática de la de Fragmentado. Bueno, esa es una peli. La de Fragmentado es mi favorita. La puedo ver mil veces y mil veces encuentro algo. Aparpichia. Sí, claro. ¿Por qué te gustas esa película, Carly? Obviamente por la humanidad. Así sobre todo, o sea, por la ciencia humana me llama muchísimo la atención. Es para mí como... Es muy placentero encontrar cada... En cada personalidad algo, ¿no? Que detectar. Y por eso la veo, y la veo, y la veo. No me gusta ver la televisión. No me... No me encanta. Para mí es mucho como de perder el tiempo, pero si me dicen te voy a poner fragmentado, me siento. Ok. Y la serie que me gusta es la... Me fascina, que la he visto bastante, pero también un poco como por polémica que me tiene controversia. Es la de The Crown y... Mucho de ella no la he visto. Y la de los Bridgetton por romántica. Se escuchan yo y no la sé si no. Bueno, no. La de... La de La Corona no es tan tan... De nena C. O sea, sí, neta. Hay veces que yo la quería tocar y sí, mira. La de Bridgetton es la que es un poco más romántica, ¿no? Que es de época. Acá veo a las chicas de América que suspiraron. ¿Verdad? Se me la parmigazos. Muy bien. Te agradecemos mucho las recomendaciones, Carly. Estoy seguro que no es la última vez. Queremos tenerte mucho aquí. ¿Cuántos años te han pensado? ¿Sí? Hay muchas. Yo ahorita les digo que ya soy vaquero. Yo ya veo Yellowstone. Ah, ok. Yo uno de los platos que más espero, aparte obviamente de ti, amiga, es a... A Brujas. Ok. Quiero, quiero, quiero taparme más de los vaqueros, ver en Chihuahua cómo es, cómo es el mundo de ellos, pero estoy obsesionado con la serie Yellowstone. Buenísima, te la recomiendo. Oye, este... Qué bueno que sea esa. Me lo canté de maldita. Estaba pensando con que no le guste el secreto de la cabaña. Oye, fíjate que déjame te contar. Ahorita que estás hablando del mundo de los vaqueros antes de irnos rápido y me voy a adueñar. No hay prisa, ¿eh? Ah, este... Tenemos una marca súper, súper... Que hay que reconocerle la grandeza de llegar a posicionar sus sombreros en Estados Unidos y en todos lados. Esta marca chihuahuense que es Prohats. Sí. Prohats. Yo soy una admiradora de sus sombreros, pero sobre todo una admiradora del trabajo que hacen sus dueños por que lleguen a todos lados. Claro. Fíjate que Prohats nos abrieron las puertas hace algunos años cuando empezamos en la parte de comunicación y mercadotecnia. Tuve el gusto enorme de conocerlos, trabajar y aparte quedamos mucho más jóvenes y empezamos y nos abrieron puertas y entonces ya inicio ahí la calidad de personas que son increíbles. Su fábrica, para mí estoy encantado de cómo hacen los sombreros, que fuimos al rancho a verlos ahí cómo es el trabajo y de verdad estoy saboreándome el que regrese ni volver a platicar con ellos y ahí te invitarán para que te des una vuelta y también platiquemos con los Prohats. Sí, sí, sí. Excelentes personas no agraviando, pero sobre todo la grandeza y el amor que le tienen a su negocio. Sí, y obviamente tienes que ver que ya los tomen. Muy buena. Ok. Se queden con el puro taco de un cuadrito. Mi Carly queda buenísima la segunda parte porque yo sé que tienes agenda llena. Por aquí nosotros llevamos tres horas más, pero pues de momento sabemos que te tienes que muchísimas gracias y pues nada más que agradecerte muchísimo, Carly. No, gracias a ustedes, gracias sobre todo por esta platiquita tan amena, gracias chicas por su tiempo y bueno, pues muy contenta. Las chicas son las de mi cámara. Carly, muchas gracias, nos estamos viendo pronto y amigos obviamente siguen a Carly en todas sus redes de ti se las dejamos en la descripción y nos vemos en la siguiente. Gracias. Bye. Bye.